Soy Niles Toledano, monitora de natación. Llevo trabajando en las piscinas de Talavera desde que se inauguró la piscina climatizada en el 93. Para mí es muy importante que los niños aprendan a nadar, porque es una pena que en los años en que vivimos todavía haya niños que se están ahogando por no saber nadar. Es importante que un niño, si se cae al agua, si le tiran, si se resbala, que por lo menos sepa llegar al bordillo. Una vez que ya controla, que está familiarizado y ya controla un poquito, si quiere seguir aprendiendo y perfeccionar, está bien, pero lo fundamental es la supervivencia, que el niño sepa salir, si se cae al agua, si le tiran, y sepa jugar y disfrutar del agua. Es primordial. Hay niños que en las primeras sesiones se han adaptado y empiezan a disfrutar, y al niño es que les cuesta meses. Es importante que el padre tenga paciencia, no tenga miedo y que no pasa nada porque el niño llore un poquito al principio, porque al final se va a adaptar y va a disfrutar.